Bienvenidos al programa número 44 de Economía al Cuadrado. Este programa va a tener un tema muy de actualidad, muy candente. Les voy a explicar por qué el dólar va a tocar la banda más pronto que de tarde. Luego de tocar la banda, cuando cambie el sistema del Banco Central, va a seguir aumentando el dólar. Les voy a explicar por qué el dólar no tiene techo, no sabemos a dónde puede ir, por qué el Rofex que cotiza 57, 58 para final de año, luce por donde se lo mire como una cotización muy barata y que hay que comprar a toda costa. Y también les voy a mostrar por qué la inflación del 2019 va a terminar siendo más alta que la inflación del año pasado, 2018. Pero va a ser un programa rápido y muy entretenido. ¿Sabe qué diré? Mándeme, por favor, el video de Tato Ores cuando hablaba de lo que pasaba antes de la crisis del 89, algo parecido a lo que sucede hoy en día. Vayamos al video, señor director. Vea Tato, me dijo el ministro, mientras Pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a 6.000 mangores de debajo. Dice, nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango. No queda un austral ni para remedio. No se emite, la gente no tiene guita para comprar el dólar, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo. Pero el ministro, me dijo, escuchen una cosa, la gente está más seca que galletas de campo, no solamente no puede, no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros lo que nos importa es la macroeconomía, Tato. Créanme que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. Lo van a desfigurar más, todavía no, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana, para que mañana podamos tener la argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúcheme, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en nada del futuro, el lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro es el futuro. Me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, ¿está bien no te diste cuenta? Salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrificquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? Porque siempre, Tato, no sé. Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije, subiéndome a este historio. A mí, no solamente nos dicen acá al rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que, o sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo duro nervio, me quería morfar, vea, me subí arriba del historio otra vez, le agarré los cachetes, le dije, que mi amigo, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor, por quién. Porque es como si lloviera, es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todo el diario, eso nunca, never the never. Es como si estar peor fuera un designio astral, como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Afloje, tato, afloje, dijo, tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play, y no es de machos ser batidores. Y así, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de supermachos, tener que aguantarse con una sonrisa a tantos tipos que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? Bueno, el gran Tato Bores. ¿Vieron? ¿Escucharon lo que estaba diciendo Tato Bores? Parece hoy. ¿Pero saben cuándo es eso? Eso es de la última etapa del gobierno de Alfonsín. Y las similitudes están por todos lados. Y acá me hace acordar a Einstein, que decía, si buscas resultados diferentes, prueba haciendo cosas distintas. ¿Y qué sucede? Cuando me transporto hacia ese final de la década del 80, antes de la gran crisis del 89, me encuentro que teníamos un Banco Central quebrado. Me encuentro que teníamos un Banco Central que emitía pasivos no remunerados que pagaban alta tasa de interés, generando déficit cuasi fiscal, como las LELIC de hoy en día. Me encuentro que teníamos alta inflación. Me encuentro que teníamos altas expectativas de inflación. Me encuentro que teníamos como marca Tato Bores caída de la demanda de dinero. Caída de la demanda de dinero que generó presión sobre el dólar, dólar más caro, más inflación. Y si ustedes escuchan, el plan económico y la situación económica era exactamente la misma que en estos momentos. Por eso en este programa de Economía de Cuadrado le vamos a explicar rápidamente y lo reitero, por qué hay que esperar mucho más dólar. Hay que esperar que el dólar se vuelva todavía mucho más caro, que vaya a la banda superior que hoy está en torno a 51, más pronto que tarde, que una vez que la toque y el Banco Central cambie su programa monetario y deje de controlar supuestamente la cantidad de dinero y pase a controlar el precio vendiendo 60 millones por día, ¿ahí qué va a suceder? La tasa de interés va a empezar a aumentar más y ese aumento de la tasa de interés lo que va a generar, contrario a lo que piensa el gobierno, es pánico. Va a generar más caída de demanda de dinero y el dólar va a pasar y va a subir, claramente va a seguir subiendo. Y esa suba del tipo de cambio va a implicar más aceleración inflacionaria, más aceleración inflacionaria con respecto a los niveles que estamos hoy en día de marzo. Y entonces vamos a tener un viaje donde el piso del dólar va a ser más alto, el techo del dólar también va a ser más alto que los de hoy en día, y la última parte del año pasado, y la inflación va a ser más alta. Y va a generar más caída de la demanda de dinero, retroalimentándose negativamente el contexto en un círculo vicioso que va a terminar generando mucha más inflación en el 2019 que en el 2018. mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios, menor poder adquisitivo, más pobreza, más indigencia. Pero ahora vamos a ir a lo técnico siempre en formato accesible y a explicar qué hay detrás de todo esto que les acabo de contar brevemente. Para esto vayamos a los gráficos. Acá tenemos el primer gráfico. ¿Qué es esto? Acá este gráfico muestra que el Banco Central de la República Argentina está quebrado. Y cuando un Banco Central de la República Argentina está quebrado, eso simplemente anuncia que va a haber más devaluación primero y más inflación después. ¿Por qué? Y porque el Banco Central tiene activos en dólares y pasivos en pesos. Entonces tiene que tener devaluación para licuar los pasivos. ¿Ustedes piensan que los estoy chamullando? Miremos, acá en rojo tenemos el patrimonio neto del Banco Central, como pueden ver, en negativo. ¿Por qué? Porque el activo es menor que los pasivos. Bueno, cuando comparamos diciembre contra marzo, ¿qué pasó con un dólar de 42? Tuvo que haber una devaluación para que el patrimonio neto del Banco Central mejorara algo, pero sigue siendo marcadamente negativo. Y miren esto, con un dólar de 48 a final de junio del 2019, se vuelve más negativo que con un dólar de 42 a final de marzo. ¿Esto qué quiere decir? Esto está presagiando que tiene que haber una devaluación, que vaya a la banda, presione sobre la banda, obliga a vender dólares y después la devaluación siga su camino al cista. ¿Cuál es el problema? A ver, señor televidente, ustedes, Dujovne, con su amigo San Leris, hace seis meses que le vienen mintiendo y le dicen que el Banco Central no emite, es mentira. El Banco Central sigue emitiendo a todo vapor, como sucedía en la época de Tato, al final del gobierno radical, donde emitían pasivos monetarios, perdón, no monetarios, LELIC, remuneradas. ¿Ustedes no me creen? Se lo muestro en el gráfico. ¿Qué vemos acá? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En azul, el pasivo no monetario. Fíjense, en noviembre eran 728 mil millones de pesos. En marzo, cuatro meses después, es un billón de pesos. Cuando miramos la tasa de expansión mes por mes, podemos ver que en marzo creció el 7,7, en febrero el 10,9, en enero el 8,9. ¿Qué muestra esto? Muestra que el Banco Central sigue emitiendo a un ritmo mensual de 8,9, 10,9, 7,7 del LELIC por mes. Que cuando tomamos todos los pasivos, en marzo, todos los pasivos, como indica esta línea roja, que es la variación del total de los pasivos, los no monetarios remunerados, que son las LELIC, y los pases, más la base monetaria, están creciendo al 3,5% mensual. Les aclaro que 3,5% mensual, anualizado es 50%. Están emitiendo un ritmo de 50% anualizado. A ver, ¿cuál es el problema? Que las LELIC, salvo de devaluación por medio, ganan peso relativo contra las reservas. Las LELIC las tienen en verde, las reservas de libre disponibilidad en rojo. ¿Qué sucede? Lo que vemos acá es que las LELIC, que son un pasivo, en verde, aumentan más que las reservas en dólares de libre disponibilidad que están en azul. Entonces, ¿qué sucede? Como siguen emitiendo, y entonces las LELIC aumentan más, más pronto que tarde, tiene que haber una devaluación para licuar ese crecimiento del pasivo por arriba del crecimiento del activo. Acaba de pasar en marzo, como vimos en el gráfico anterior, y en este mismo, como pasó en marzo, la linita roja bajó y mejoró. ¿Qué es la linita roja? El pasivo no monetario sobre las reservas de libre disponibilidad. Si baja, quiere decir que la relación mejora. Y para que mejore, tiene que haber una devaluación. Acá está con un dólar a 48, por eso empeora. Esto que quiere decir que a final de mayo, muy probablemente, el dólar va a estar arriba de 48, porque necesita que esa ecuación mejore. Ahora, ¿cuál es el problema? El daño de esta emisión a todo vapor que hace el Banco Central, mes a mes, de las LELIC, como mostramos, un ritmo del 8 o 10% mensual, daña el sistema bancario. Hace seis meses que el sistema bancario, mes tras mes, se lo está dañando. ¿Usted quiere saber por qué? Muy sencillo. Porque estos papelitos de colores, que son las LELIC, que el Banco Central no tiene con qué pagar, son el respaldo de sus depósitos a plazo fijo. ¿Qué se ve en este gráfico? Miren. Acá tienen, en este verde, los depósitos en caja de ahorro. En este otro verde, los depósitos en cuenta corriente. Y en este verde, los depósitos a plazo fijo de los privados. Que están respaldados los plazos fijos de los privados por lo celeste, que son las LELIC. ¿Qué vamos viendo? Que en esta mes, desde octubre, cuando sube San LELIC, las LELIC pasan de ser del 70 al 75, al 86, al 88% de los depósitos a plazo fijo. O sea, usted, si tiene un depósito a plazo fijo, su depósito a plazo fijo, cada vez está respaldado en una proporción mayor por esas LELIC, que son papelitos impagables, que no tienen nada detrás. De su depósito a plazo, hoy el 88% está respaldado con esas LELIC. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando estemos en el proceso electoral, como las LELIC, que emite a todo ritmo el Banco Central, crecen más rápido que los depósitos a plazo fijo, miremos el gráfico. En verde, las LELIC. En azul, los depósitos a plazo fijo. ¿Qué nos muestra este chart? Este chart nos muestra que cuando empieza el ciclo electoral, las LELIC van a ser más grandes que los depósitos a plazo fijo. En otros términos, su depósito a plazo fijo va a estar todo respaldado, incluso más que respaldado, por papelitos de colores impagables llamado LELIC. ¿Y cuál es el problema? Como las LELIC son impagables y el Banco Central no tiene con qué pagarlas y crecen estrambóticamente, las LELIC son una certeza de emisión monetaria futuro. La gente sabe que más temprano que tarde en algún momento, el Banco Central va a tener que darle a la maquinita para pagar la LELIC. Puesto en otros términos, si a usted, señor depositante de plazo fijo, se le ocurre ir al banco a buscar su depósito a plazo fijo, porque quiere comprar dólares con esos pesitos, el banco se va a dar vuelta y va a decirle al Banco Central, por favor, me emite pesos, me paga las LELIC, que se las tengo que dar al televidente de Economía al Cuadrado que quiere sus pesos para comprar dólares. Entonces, ¿qué vemos? Que la expectativa de la emisión monetaria es la suma del cuasi fiscal y el déficit fiscal esperado. Asumamos que el déficit fiscal esperado no va a ser financiado con emisión, pero el cuasi fiscal sí. Sí, entonces, la expectativa de inflación futura, como vemos acá, es que es igual a todo lo que se espera que se vaya a emitir por cuasi fiscal, menos lo que crezca la economía, pero encima la economía se va a contraer. Entonces, la contracción de la economía, como está restando, va a inflar todavía más las expectativas de inflación. Y la inflación va a ser igual a qué? La inflación es igual a la suma de las expectativas de inflación más la diferencia entre lo que se emita y lo que se espera que crezca la economía y las expectativas de inflación. En resumidas cuentas, lo que estamos diciendo, que la inflación va a ser igual a lo que se espere de emitir, que es lo que se espere a emitir por las LELIC, más las expectativas de emisión. Entonces, ¿qué encontramos acá? En resumidas cuentas, para que lo entienda, a más LELIC, más expectativas de emisión. A más expectativas de emisión, más expectativas de inflación. A más expectativas de inflación, más inflación. En definitiva, cuanto más LELIC haya, cuanto más LELIC se sigan emitiendo, más expectativas de emisión, más expectativas de inflación y más inflación. Las LELIC son un camino a más emisión monetaria, más caída de demanda de dinero, más dólar, más inflación. ¿Y qué pasa? Dije la palabra clave acá. El problema de la economía argentina es la caída de la demanda de dinero. Y fíjense, ¿qué pasa si estamos en un punto como este? Donde se interceptan esta demanda de dinero y esta oferta monetaria. Este es el poder adquisitivo del dinero. Si la demanda de dinero cae y se contrae y baja a este punto, el poder adquisitivo del dinero disminuye. Y si el poder adquisitivo del dinero disminuye, ¿cuál es la variación del poder adquisitivo del dinero cuando baja? Es la inversa. Es más inflación. Más caída de la demanda de dinero, es más inflación, aunque no se emita base monetaria. Y el problema es que en la economía argentina está desplomándose la demanda de dinero. ¿Cómo lo vemos? Muy sencillo. En este gráfico tenemos tipo de cambio, en este gráfico tenemos tasa de interés. Estos son los valores de diciembre y estos son los valores actuales. ¿Qué muestran estos? Que hoy en día, con la misma tasa de interés de hace 5 meses, de noviembre, el dólar está 7 pesos más caro, 8 pesos más caro. Cada vez hace falta más tasa de interés para sostener un dólar cada vez más alto. Esto es caída de demanda de dinero. Y caída de demanda de dinero, que es lo que estamos experimentando, es más dólar y más inflación. Y para colmo, si todo esto fuera poco, la contrapartida de la caída de demanda de dinero es que la gente está empezando a dejar de renovar sus depósitos a plazo fijo. Miren la tasa de crecimiento mensual de enero, febrero, marzo, de los depósitos a plazo fijo. Cae de 8.5 a 6.8 a 1.1. Del otro lado, los depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente, empiezan a crecer más. ¿Por qué? Porque la gente empieza de dejar de renovar el plazo fijo, dejándolo caer a caja de ahorro, cuenta corriente, ¿para qué? Se están preparando los privados para comprar dólares. Y claro, porque el primer paso para, si pensás en comprar dólares, ¿cuál es? Dejar de renovar el plazo fijo, que los pesos te caigan a caja de ahorro y cuenta corriente, para tenerlos listos, constantes y sonantes para poder ir a comprar dólares. Y el problema es que el problema de la demanda de dinero recién empieza. La caída de la demanda de dinero se va a intensificar mucho. semana tras semana, pero sobre todo cuando empiece el ciclo electoral. Y esta filimina lo muestra. ¿Qué muestra? Si el ciclo electoral es Cristina contra Macri, tenemos que esperar una gran caída de la demanda de dinero. Eso es mucho más dólar, eso es mucho más inflación, eso es mucho más expectativa de inflación, es aumento de riesgo país, es mayor tasa de interés, es menor nivel de actividad y es más pobreza. ¿Le llama la atención esto? No, es lo que estamos viendo en abril, es lo que vivimos en marzo. Bueno, desgraciadamente, les aclaro que lo que empezamos a vivir en marzo y estamos viviendo en abril es recién el comienzo de esta historia de la caída de la demanda de dinero, del aumento del dólar y la aceleración de la inflación. De acá, hasta que venga o termine el ciclo electoral en diciembre y asuma el nuevo gobierno, si los principales actores políticos para la presidencia son Cristina y Macri, hay que esperar mucha más caída de la demanda de dinero, mucho más dólar, muchísimo más caro y aceleración inflacionaria. El dólar del Rofex a 58% desde mi perspectiva y análisis, está baratísimo a final de año con estos dos candidatos presidenciales. Salgan, vayan y compren Rofex si piensan que estos van a ser los principales candidatos. Buenas noches, esto ha sido por hoy y nos vemos la próxima semana en el programa 45 de Economía al Cuadrado. D-N-G A D-N-A-M-I-T ¡Gracias! ¡Gracias!